¡Hola amigos de Misión Cero! Pues sí, este es el BMW i3 y además tenemos la fortuna, el privilegio y la alegría de compartir el conocer este coche con David y con José Luis, la plana mayor del Centro de Innovación y Desarrollo de la Movilidad Sostenible de Magmotor. Bueno, aquí tenemos el i3, ¿qué os parece? ¿Qué os parece? ¡Qué simpático! Mirad, ruedas, aquí sí, ruedas absolutamente eficientes para minimizar el roce en cualquier caso. Y bueno, vamos a saludar a la gente de BMW antes de probarlo, pero bueno, ya tenemos este primer contacto visual con este coche que no pasa desapercibido. Esto es un diseño muy curioso, muy curioso, muy curioso. Cuatro caprichosas plazas. Vamos para adentro. Vemos a los amigos de BMW que dan la bienvenida a los vehículos eléctricos. Da gusto, la solidaridad, muchísimas gracias. Vamos a enchupar nuestra ZM mientras probamos la maravilla de las maravillas, que es el BMW i3. Ahora enseguida os contamos nuestra percepción acerca de esta maravilla de la ingeniería alemana. Pues ya estamos en el concesionario de BMW de la ciudad de Leganes, donde podemos hacer esta primera toma de contacto con el BMW i3. Es un stand y una zona personalizada, muy bonita, en pleno desarrollo, como vemos todavía en montaje. Y aquí tenemos esta unidad, que es la del extensor de autonomía, y que en cuanto que terminen estos clientes de verlo, estamos ya deseando subirnos y ver combustor dentro. ¡Gracias! 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 Estamos en el interior del i3. Pues, ¿qué queréis que os diga? Sensación muy agradable. Yo creo que consigue transmitir sensación de paz, de quietud. Estos materiales naturales, es agradable la madera, que al fin es que llama la atención, porque es esta madera, que es de eucalipto, pero es muy agradable, apetece, te invita a tocarlo. Y la fibra también natural. Está muy agradable, muy limpio, muy espacioso. Lástima de las cinco plazas para albergar a familias de cinco. Tres niños, unos los isofix detrás, pero para dos niños. ¿Cómo se ha visto? ¿Ya lo has probado? Comparado con el Zoe, por ejemplo, ¿es otra cosa? Es como esperábamos, un pedazo de coche eléctrico estupendo. Ahora nos está dando 99 kilómetros de autonomía allí, ¿verdad? Sí. Que era en el modo este de... En el modo que estamos de Glyphor. El cambio de modos... Este automático. Aquí. Que ya automáticamente nos quedamos. Pasamos a 98, le da 4 kilómetros más, y el Ecopro Plus, 122 kilómetros. El Ecopro Plus, supongamos que te da una entrega de... O sea, el Ecopro Plus, que es, digamos, lo más económico. Y le piso. Normalmente cuando los vehículos eléctricos en el modo más económico lo que hacen es, además de limitar la entrega de potencia, es hacerlo inteligentemente de manera muy suave. O sea, el Ecopro Plus es el pisotón, y no te lo va a hacer muy suave. En este caso... Casi. No te lo sé, no te lo sé. No te lo sé, no te lo sé. 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 Desde el principio. Incluso ahora estamos en una rotonda, y vamos a intentar salir. Yo estoy pisando, y sale... Y digamos, incluso lo que sería el modo normal de otros muchos coches eléctricos que hay ahora mismo en el mercado. Con lo cual, en el modo más económico nos gusta más. Queremos la coraje por donde hemos venido. A pesar de sus ruedecillas tan... tan finitas, las de delante, pues... Ustedes agarran suficientemente bien para lo que es la conducción normal urbana, incluso aquí como un flechón. Vamos, el modo Eco Plus está fenomenal, eh. Está estupendo. No hace falta el Eco Pro Plus este. Nos está dando ahora 120 km de la autonomía. A ver si veo dónde está. El indicador de la batería, o sea, de las cargas que tenemos ahora mismo. Lo puedes poner en pantalla. En pantalla, el porcentaje que tenemos, es más de menos en el resto de la Guatemala. Se puede tenerla, la pestaña, no es 70%, ¿no? En debo decirse a los dos medios, isla en este punto, ¿eh? Pero no nos habla de porcentaje. Entonces, siempre que nosotros tenemos siempre un rato en el tránsito de la batería. A mi me parece la entrega en el modo este y lo dejo, es bárbara, ¿eh? Normalmente lo que limitan es la potencia a altas velocidades, que es donde más consume. Cuando vas despacito, como luego se regenera, no hay mucho problema a la hora de limitar la potencia. Sí, además de hecho ya lo estoy viendo que prácticamente es lo mismo. Probablemente estamos hablando de limitación de velocidad, porque esto es básicamente lo mismo que esto. Y esto somos cuatro, ¿eh? Entonces van a llegar aquí, que ahora le dejo que retenga y me sube hasta los 65 kWh de recarga, que es más que el Tesla, el máximo son 60. ¡Gracias! ¡Gracias!